no lo toques no se sienta mal porque ella me está hostigando acá no, para nada ya te dijo dejame que vaya a trabajar no, para nada para nada, yo estoy acá para que no lo jodan, flaco, lo vengo a ayudar porque lo andan persiguiendo por todos lados algunos tienen reclamos ninguno de estos muchachos ninguno sacame a quien sacame a quien sacame a quien sacame a quien yo firmo a quien quiero y como quiero firmo a quien quiero y como quiero policía policía policía